Acerca de los efectos económicos que puede generar, que de hecho ya está produciéndose, estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica. Eso, informarle a la gente que ya tenemos ese plan para actuar, por ejemplo, producir más energía eléctrica con agua. Ahora vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas que estamos ya tomando. Estamos preparados para eso con el propósito de que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio. En el caso de las gasolinas, igual. Hay un subsidio, para decirlo con claridad, de modo que, aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumente el precio del petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación. Entonces, estamos preparados con ese propósito y vamos a estar pendientes.